Bueno, llegó el momento de la costadera con Rafael y Jaime en México Baile mujer esta bella melodía, ritmo sabroso para ustedes gozar Tan sabrosito lo bailó con María, porque con ella me gusta vacilar Baile mujer esta bella melodía, ritmo candela para ustedes gozar Tan sabrosito lo bailó con María, porque con ella me gusta vacilar La baila Molina, de verdad, la baila con María, así puede pasar La baila Molina, de verdad, la baila con María, así puede pasar La baila Molina, de verdad, la baila con María, así puede pasar La baila, la baila con María, así puede pasar La baila, la baila con María, así puede pasar Bailen mujer esta bella melodía Ritmo candela para ustedes gozar Tan sabrosito lo bailo con María Porque con ella me gusta vacilar Bailen mujer esta bella melodía Ritmo sabroso para ustedes gozar Tan sabrosito lo bailo con María Porque con ella me gusta vacilar La baila Molina, de verdad La baila con María, que así puede gozar La baila Molina, de verdad La baila con María, que así puede gozar Bueno, vamos a ir a Raimundo Allá y te va acá, allá y te va acá Allá y te va acá, allá y te va acá ¡Vay, ay, ay, ay! ¡Vay, ay, ay, ay! Allá y te va acá, allá y te va acá, allá y te va acá Allá y te va acá, allá y te va acá, allá y te va acá